Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa de No Te Calles, acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si ya están preparados para la temporada de huracanes que empieza este primero de junio, comenzamos. Estoy preparada y he tomado precauciones necesarias, guardo algunos papeles, compro algunas cosas de comida, de latas. Estoy preparada y he tomado precauciones. Sí, por lo indispensable que el botiquín y cositas así, nada más, comida todavía no, pero bueno, nada más, eso es lo de medicamentos, nuestros papeles, lo más importante. Pues, este, debes de tener por lo menos unos 5 o 6 garrafones por familia disponibles para surtirlos, tener localizado donde comprar lo indispensable como galletas, atún, este, frijoles, pan, y este, las cintas canela para sellar tus, este, tus ventanas, embolsados en bolsa de plástico en una taquita y embolsado en bolsa de plástico todos los documentos oficiales y pues estar atento a los anuncios de protección civil, hacer caso totalmente de lo que te digan, las indicaciones de cuando salir, cuando empieza el riesgo y estar al pendiente a los anuncios de protección civil. Ah, sí, se compran los alimentos necesarios, enlatados mayormente. Nosotros ya estamos preparados en cierta forma para los huracanes, pero el problema de aquí es el, los árboles y el post, y los postes de Telmex. Ahorita tenemos el problema ese de este poste que está a punto de caerse encima de una casa. Yo acabo de venir de Telmex, ya muchos vecinos lo han reportado, incluso al 911, y no nos han hecho caso. Ahorita vengo de allá y me dice la señorita que yo tengo que tomar fotografías, hacer una carta para enviarla, y eso nos va a afectar a todas, a todas estas, que es la Supermanzana 2 y la Supermanzana 3, si se llega a caer ese poste. Porque va, aparte de que va a dañar la casa, puede, va a dañar las líneas de telefónicas y de internet, y además pues puede caerle a alguna persona encima. Y los árboles, pues hasta que no se desgaja el árbol, ahorita ya tenemos bastante tiempo que no vienen los de la limpia pública a hacer un recorte de de los árboles, que hay unos que ya están viejísimos, como ese que está ahí. Todavía no, pero estamos tratando de, no sabemos nada hasta ahorita. Pues este, limpiando los techos, tirando todos los cacharros, todo lo que contenga arriba y para que no se almacene el agua y filtre en las habitaciones, o en nuestra casa. Pues si, más o menos, ya compré algo de despensa, platería y eso. Y estamos viendo los techos y demás. Preparado no, porque pues no vienen, no vienen, yo digo que no vienen. En casa está asegurada, tiene bloques, tiene material, tiene todo. Creo que lo básico, eh, los víveres, tener nuestros papeles, bajo resguardo, tenemos radio en la casa, sabemos dónde están los albergues, sabemos los puntos de evacuación y creo que ya. Sí. ¿Cómo se preparan? Pues comprando lo necesario para que en caso de huracán, pues, tengamos comida y agua, suficiente. Limpiamos normalmente, quitamos lo que son ramas grandes, tratamos de tener latería, agua y comida ahí en stand-by, por cualquier cosa. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan? Pues psicológicamente sí, pero respecto a lo que debe uno tener preparado, bueno, mis papeles sí. ¿Botequín no? ¿Agua? Más o menos procuro que sí. Pues más o menos, un 8. Sí. ¿Cómo se preparan? Amigos, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos ya están tomando sus medidas de precaución para esta temporada de Huracanes 2018. Comunico para ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. No olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con la programación. Chau. 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 Chau.